¿Por qué uno es más grande que el otro? ¡Es enorme! ¡¿Qué?! ¡Que la gato es para ahora! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bravo! Muy buenas a todos. Estamos aquí en otro episodio de Monster Hunter. Sí, en el cuarto episodio he saludado. ¡Qué bien! Espera, ¿en qué zona es? ¿En el desierto? ¡En el volcán! ¡En el volcán! ¡Volcán! Vale, soy listísimo. Perdón, que si no me quedan bebidas frías. ¡Cómpralas! ¡Cómpralas! Me las voy a hacer y ya está. No me cuesta nada. Yo como soy tacañito, las compro. Ay, no. Como no me gusta comprenar. ¿Cómo? 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 Espérate, que no sé cómo se hace la bebida fría. ¡Ah! Si puedo hacer bebida fría. ¡Ah! ¡Qué fácil es! Por Dios. Y yo comprándolas. Y tú comprándolas. Madre mía. ¡Que sí! ¡Que ya voy! ¡Uff! ¡Fío! ¿Qué pasará? ¿No nos dejará entrar y se terminará aquí el vídeo? ¿O qué? Si es un corre. Lo subo tal cual, ¿eh? Si pasa eso. Jajaja. Bien, bien, bien. Ah, pues no. De momento no. Menos mal. ¡Aaah! En la cara de Aguas. En la cara. ¡In the face! ¡Madafaka! ¡Hostia! Esta misión, a la que lo pienso, no la tenemos desbloqueada. Nosotros. Es que nos faltan un huevo de misiones a un poco de hacer. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Nos te matan! ¡Hala! ¡La vida! Deja de hacer el Escavatron. Es que el Tigre es negro lo hace todo el rato. Que podrías haber traído veneno. Que era mejor para este. Se dure 150 segundos. O sea, dos minutos. Enteros, casi. Es que el veneno va muy bien contra los Tigre. Nos cansa. Estoy aprovechando el arma que me he creado antes. ¿Vale? Ah, la que te ha enfadado. O el cortar rabos contra este será difícil. ¡Laku! ¿Qué has enfadado? ¿Qué has hecho? Yo no lo he hecho nada. A mí no me mires. ¡Joder! ¡Tú, Arthur Morks! Haz algo. Si te has tirado una bola de luz. Ah, ¿no lo has tirado tú? No. ¿Por qué estás poniendo un pie en el aire? Alguien me lo explique. Te quedas de lo que creo llevo. Gracias. No, Escamatron. Me voy. Vivida. Se desvanece. Acuos, no viva. Acuos, run. Escamatron. Estoy yendo a tu... Me he tirado. Arthur Morks, run. Alguien le ha tirado los pedrols. No, si aún lo matarán al que nos ha hecho venir. No. Déjame vivir. Bravísima jugada. Y se murió. Eso ha sido una magnífica jugada de él. Ven aquí, ven a este matron. A por mí. No, déjame. Sí. Bonita salud, tal que sí. Mi armadura creo que tiene autoprotección o algo. Porque a veces cuando pega a este, brilla la armadura. No, eso es una habilidad de bebida. Ah, vale. Es defensa feliz. Pues se activa de vez en cuando. Bueno, Arthur Morks. No morirás más, supongo. Tiene que mover el arquero. Si no mueve el arquero no está contento. Oh, qué puto. Cómo me ha activado. Ah, no. ¡Déjame! Oh. O a lo mejor muero yo. Super spam. Daku, spam. No, a mí no me... Es el spammer. Ah, no, te acabé. Mirvina roja. Es todo rojo. Lo peor es que como aparezca el otro aquí. No, el otro está en la 5, no te preocupes. ¡Oye! ¿Qué te ha curado? Es todo rojo. Espera, espera, espera. Daku, eres el divino. Ah, no, no, no. Está nada al lado. ¿Adivino? Soy adivino. Yo no hago spoilers. Yo hago predicciones, que no es lo mismo. Deja, deja... A nuestro amigo muerto. Si no, mira Nightei. Como dije... Ah, estaría guay que muriese este. Ahora ahí murió. Ya tengo Night. No. Oh, que buena. ¿Qué pasa? Tío, me miré en rojo. No. Con el Dignex. ¿Qué ha pasado? Hago el ataque para disparar desde lejos y al momento que le doy el glitter me aparta y yo, como tengo la autoprotección, me cubre y es como que me acerco, le disparo y me aparta. Madre mía. Bueno, quizás me he equivocado y este será más fácil que la ratia en contra de la cola. Me ha cambiado, me voy. No me ha dado tiempo a cubrirme. No me ha dado tiempo. Yo me voy. Pedro, gracias. Un pez, un pez, un pez. No, que viene. ¿Quién viene? El otro. Venite aquí. Estas explotador, estas explotador, estas explotador. Te iba a curar. Madre mía, el tamaño del otro. Me ha llegado la curación. Porque uno es más grande que el otro. Es enorme. ¿Qué? ¿Qué? Que la gato es para ahora. Adiós, adiós. Qué bravo. Yo no me acerco, eh. Pasado. Los dos haciendo el retomator a la vez a Rock. Esto se va por lo que veo. ¿Por qué le habéis tirado bombap estos a los dos? No sé. Pregúntale a Arthur Morse. No tengo ninguna culpa. Eh, no. Está en la 8. Ahí voy yo. Yo voy a la 8 que sé que he salido. Ah, vale. Pues vamos. Eh, Aquos. Aquí no hagamos lo de dividirnos en grupos. Que es mala idea. ¿Dividirnos? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale. Para hacer de ahí la encerrada. Arthur Morse. Eso. Viene con nosotros. Que viene, que viene. Que viene, que viene. No, 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 no. Y también viene el tigre. Está en la 8. Está en la 8. Dios. Estamos muertísimos. ¡Joder! Entro, entro y cae. Cae desde el cielo como si fuera Superman. Rotomator. No. Quiero vivir. No tengo la cara. Eh. Furoguis, atacad. Eh, que le están quitando vida a los Furoguis. Que vida, pero te he pegado, mira, los Furoguis. No, y también le están pegando a ellos. No me queda nada, casi. Tomad. Los dos, ala. Comen a los dos. A ver, apartaos. Al menos. Rotomator. A ver, apartaos. A ver, apartaos. Aquí hay demasiados bichos en pantalla. ¡Tío! ¡No! ¡Ah! Hay demasiados bichos en pantalla. Tú no sabes cuántos FPS voy a 19. Una petra de oídos sin antes. ¡No! ¡No, no, 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 no! Y esto, chicos, es lo que pasa cuando peleamos contra muchos bichos una vez. Eh, Artur Vox va a morir otra vez. Debería haber traído bomba boñiga. Mira, acércate. Se acerque uno. ¡Gracias, Tigrex! Tenemos una. Te voy a clavar el culo. Venga, otro. Y se va. Vale. ¿Se han ido los dos? Sí. ¡Sí! ¡Joder! ¡Qué puto es! ¡No! ¡Espero que no hagan como la mano! ¡O dos, no! ¡O dos, no! Se van juntos. ¿A por qué? ¿Son pareja o algo estos dos? ¡No! 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 Los dos están en el trolleo y se van los dos a la tres. ¿Es serio? Sí. ¡Juntitos! Espera, la tres es la que es tan pequeña que apenas hay sitio. ¿Qué? Si, esa es. Y yo no entro ahí. Vamos a morir. Dios. Vamos a morir. Vamos a morir. Este capítulo no acabará bien. Este capítulo no acabará bien. Bueno, nada. Solo hace falta de un... Un puñetazo dentro del pechote El rock No, que bien, uno te ha cabreado Yo no lo digo, no Cómo queréis que pelee yo aquí Pues como yo Vale, la estrategia es ponerse al borde de la otra zona Así si te echan Te vas a la otra zona Esto es un caos Espérate Que uno me deja tonto y otro me aplasta Jejeje Yo no me acerco Yo no me acerco Encima cuando hago el ataque poderoso me esquivan Me queréis dejar Ahí viene, ahí viene, ahí viene No, porque me has pegado Que te va el otro Que te va el otro Que te va el otro Vale Que no se vaya el otro, por favor No, es que tiene algo más Me llega a uno Si, pero igual no Eh, viene aquí Oh, eso me lo quiero Vale, que viene el Escavatron Venga, Escavatron 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 Cansado Eh, que se enfada Pero que hará el venir No, curadme, curadme rápido Ah Ah, ya estamos tres Ya voy con la polvo de vida Ya cuento que se cura Porque se ha ido de la zona creo No, se ha muerto la internet Ya pues Ya basta Freezer Eh, que hacemos Eh, que hacemos Yo, no, no, que no saliera aún Eh Espérate a que regrese Ok, lloro Joder Este es el otro Oye 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 Respetame No te quedes Hala, venga Bocao Ahora Aquos Tardará un momento en volver Seguramente Bueno, si es tres contra uno Podemos, eh Aún Bueno, pues Primero voy a curarme Venga, hasta luego Eh, va a hacer el Escavatron Creo Si Antes lo digo o antes lo hago Ah, ya antes lo hace La cola Eh ¿Comgo que tanta vida de un culito? Vale No me ha matado porque no ha perdido el juego Vale, no me ha matado porque no ha perdido el juego No ha perdido el juego ¡Hola! ¡Bienvenido al vídeo! Persona desconocida ¡WEEEEEEE! Aguanto Vale, estoy en problemas ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no mueras! ¡No mueres aunque mueras! Joder, bestofrase, gurren lagann ¿Y si comes? Si te mueras te... si te mueras te mato ¡Dios! ¡No! Si te mueres te mato Y se ha vuelto a morir Que muero yo ahora, por hablar ¡Ah! ¡Si le han cortado la cola! ¡Si! ¡Tú corre, calla! ¡Que no he pescado! Pedrolo ¡Eh! ¡Ayúdale! ¡Vete de la zona y ayúdale! ¡Hola! ¿Qué te ha pasado? Internet se me ha ido Ha vuelto por un segundo No sé si lo habéis escuchado Y se me ha vuelto a ir ¡Si! Rock Comparte pantalla y que vea como peleamos Así hace de comentarista Espérate que voy ¡Si! Comentarista ¡Eh, Rock! No, comentarista no Comentarista de Nintendo 64 Que emoción Espérate que comparto va ¿Que pasa? Sí Y voy a hacer comentarios de Nintendo 64 ¡Joder! La voz como se te ha puesto ¿Te acuerdas? ¡Ya estás! Vale ¿Por qué estás repitiéndose el sonido? ¿Por qué le he comprado de pantalla? ¡Espues no transmitir! ¡No transmitas! ¡Comparte pantalla! ¡Joder! Voy para allá Otra vez A cambiar Si transmites escucho el sonido duplicado ¡Dios mis oídos! ¡Me muero! ¡Joder! ¡Que me quedo mirado! Eh... Yo estoy... Yo estoy viendo todo pizzerado Pero... ¿Por qué ha transmitido? Ha transmitido hace eso Debe compartir pantalla Como la persona normal ¡Vaya, vaya, vaya! Se me ha viejo Se me ha viejo Porque se que ha... ¡Ya está! Pues a lo mal Ah, vale Yo digo... Porque sigo escuchando fuego Vale, nosotros dos le estamos dando pa'l pelo Comentarista, venga Eh... No me ha cargado aún Espérate Te tardará un poco De todas formas De todas formas Si este da la misión para hacerla otra vez Lo hacemos Si... Contigo Si quieres Si... No, si al final tenemos que hacerlas todas No te preocupes No te preocupes No te preocupes Igual que es que me hagan otra vez Pero yo esta vez La cojo yo Si pero... Que esperemos que... Solo la primera vez las grabo por suerte Porque son cacerías Ya... Asección ¿Suministros? Si ahora voy a por ellos Bueno Si me disculpan Voy a por suministros ¡Corre! ¿Qué te hago de Comentarista? Comentarista es porque no te va No sé... Sigue cargando Sigue cargando Vamos, pillámoslo todos para nosotros Hablo con vosotros así que Internet va Eso sí Bueno, lo bueno de hacer de Comentarista es que puedo... Te van a matar a ver Artur, tío No voy a... Per... Porque aquí pone que está el bicho Ah, vale, en la zona 4 Estamos en la 2 Ya he decido yo... Ay, soy listísimo Podría haberme curado Esto no carga Espera Voy a probar si yo... Deja de compartir Ay, pero en segundo que me quiere más pequeño asesino Lo bueno será... Si alguien te... Si alguien envenena al Tigrex Se ve mejor el mío Si, el Twitter ya está cargado Rock, descarga... La compartición Vale, ahí estamos ¿Lo juegas? ¿No lo tienes en pantalla completa? Ah, no... Ah, lo pongo Se me olvida a veces ponerla Que se da un T Ven aquí A la, va A darle par pelo Bien, dale par pelo Par pelo Par pelo Par pelo Madre mía como me está reventando Daku Deja venta de ataque superpoderes al veneno ¡Pum! Me ha afectado ¡Pum! ¡Pasa a volar! ¿Eh? ¡Habrá! ¿Daku? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me he dado la pantalla ¡Que raro! Ah, porque... Porque la han pliado ¡Muere! ¡Eso pasa! No puede... Si comparto pantalla y está en grande no lo ves Ah... Se me había olvidado de eso ¡Pum! ¡Guau! Por suerte que lo habéis matado Porque me iba a matar Ya lo he visto ¿Que ya habéis terminado? Una si Que la otra Ah bueno El otro está full vida El otro está full vida El otro está full vida Un número casi Me voy a la base a curarme Si, yo voy a pegar la vuelta que se encuentro Pues... La pantalla Daku ¿Se ve bien ahora? Igual es que tienes que cargar un poco Pero de momento sigue igual Que raro Pena Si, ya está Ya está Vale Supermurever Un montón de pantallas Compartiendo pantallas Compartiendo Compartiendo... Pero si ¡Cara uno, Daku! Ya, ya lo he visto Tenéis buena pintura ¿Veis? Un puntito rosa Yo como soy dios Veo que monstruos con su dibujito Daku se ha finalizado Madre mía Vamos, vamos Que ya hemos ganado esto Esta seguro que será larga Este video Si De un momento Llevamos 20 minutos Y solo hemos matado a uno Llevamos un cuarto de hora Matando a un bicho Que no veis que no comes Que dejad las carnes ya Si lo haces porque seguro que come a veces Tío 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 Te daño escondite Quiero la cola Coño Quiero la cola Coño Escabatron Que viene el escabatron Me dais mucha opción para cerrar aquí con mentaños Es que lo bueno ya se ha ido Es que lo bueno ya se ha ido Ah bien A ver Ah no Dejame Perrolo Daku primero en el escabatron otra vez Ya lo veo Ya lo veo Ya me estoy tomando mis raciones Uy Uy Pensaba que me... No Mierda Madre mía Como persigue a Daku Daku falla Es Ciegolas Es Ciegolas 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 Es malisimo Si si Esto se lo dicen a Helldog Sus seguidores de Twitch Le llaman Ciegolas Este nombre está prohibido Tiene que ser el Youtube Morado Es verdad Youtube Morado Porque Helldog Siempre le llama Youtube Morado En Youtube En Youtube Lo llama Twitch Youtube Morado Y en Twitch Llama a Youtube El Twitch Morado A veces A veces No se Ralladas En principio lo hacía Pues Para que no le metiera Andrés mi intitación Porque decía Twitch en un vídeo Si eso es como decir cumpleaños en Twitch ¿En serio? Si Si Porque cumpleaños Significa otra cosa en inglés Y lo que significa en inglés Te lo censuro a ti Cumpleaños Si Me explicaron algo Que tenia que ver con algo extraño Ah ya Ya me acuerdo Cumpleaños Por cum ¿Sabes que significa cum en inglés? Ah Ah Pues por eso Como dice cumpleaños Cum Si Por eso Por el cum de cumpleaños Ese grito se me hace un Wow Hace un Buen Golpe He 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 Todavía Artur Idaq falla de nuevo ¿Qué pasó? No es. ¿Cómo fui? Ahí, ahí. Ya lo veo, ya. Yo no soy tú, pero si escucharas la música, te salterías el copy. ¿Qué música? La que estoy escuchando ahora. No, no se escucha. Y tengo suerte que la música del Monster Hunter no tiene copy. Sí, porque estoy escuchando el ruto. Se me fue la pantalla de Daku. He cortado la cola. El corta, no lo volví a mover. ¿Qué te va? No, no me va. No puedo comentar. Voy a inventármelo. Bueno, aquí vemos a Daku. ¡A Daku! ¡A poner Daku, joder! ¡Eh, apunta ante los huevos! Cuidado, que viene el roto batón. ¡Se cae, que se cae! ¡En la cabecita! ¡Pum! Pero no se me ha quedado. Ya, eso es otra cosa. ¡Se cae, que se cae! ¡Wow! Bueno, no sé vosotros, pero yo voy a dormir. A Aku se lo ha petado otra vez el internet, ¿verdad? Puede ser. ¡Que se cae otra vez! Sí, Aku es murió. Este vídeo tiene problemas técnicos. Y sale la cancioncita de... Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Tu, tu, tu... Tu, tu. No sé si se saca... Y si hacer aquí, give the... Save the Internet. Lo tienes vergüenza. Bueno. Yo voy a matar al Picho. ¡Que me ha jodido antes! ¡A ECO, por favor! ¡Voy, voy! ¡No! Jahre, le tengo que ir a correr largo. Me ha pisado otra vez. ¡Maldito! ¡Me vengare! ¡Mata a esta rock! Y de repente hago un rage anime ahí, super épico ¡Muere! 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 ¡Vendetta! ¡Farfala Vendetta! No, no necesito más Se ha ido Yo menos ¿Has cortado la conexión? Yo no Ha sido a quest pero que no lo vimos Que miedo Se le habrá muerto el internet No, no, me he salvado por suerte básicamente Ah, le hemos roto la cara Sí Será porque le está haciendo el Thunderbolt Por todo el rato ¡Madre mía! ¡Socorro! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No me vuelvas a pisar! ¡No me vuelvas a pisar! Gracias Es muy duro este bicho Es muy duro este bicho Me he quedado sin hierba de esa eh No sé No sé A mi con que me lo quito decía Para que no lo aplacen tengo bastante Que pociones tengo Ahí viene Ahí viene ¿Verdad? ¿Verdad? Si muere alguien hemos perdido eh ¿Verdad? Si Esta pelea está jodida ¡No! ¡No! ¡Que ha hecho toda la vida! ¡No! ¡Que ha hecho toda la vida! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Eso no vale! ¡Mario está insta-kill! ¡Dios! ¡Estábamos a punto de ganar! Ah, que hicimos la más grande que hemos matado ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Mario, tranquilo! ¡Eso no vale! ¡Y se ha ido el cabrón de este! ¡Nos mete en la misión y se va! Y se ha ido el cabrón de este! Y se ha ido el cabrón de este! ¡Ehh! ¡Aquos! ¡No está! Ha desaparecido del mapa ¡Déjate de emitir! Creo que no la tenemos esa misión eh Bueno lo de... Espérate ahora lo busco Tenemos la del Tigrex y Tigrex Negro No lo quiero No lo tienes Tigrex Negro No lo quiero Son las dos Espera si ¿Qué haces con Jakub? Eh... Habla con Ajo A ver qué dice Pues... Yo estoy contigo Vale... Yo espero... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.